Dios le bendiga a mis hermanos, a cada uno de los seguidores de este subcanal del pastor Juan Mejía Peral. En esta ocasión me he quedado como pensando, porque tengo como un dolor en mi corazón, a ver tantas cosas que están pasando en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano. Y yo como pastor estoy adolorido, por decirlo así, por tantas cosas que están pasando. En la venida de Cristo está tan cerca, son muchas cosas que están pasando, que ya yo puedo decir que ha llegado al límite, a lo máximo. Hace unos días miré un video que me impactó, me dolió en mi corazón. Y se lo quiero dejar aquí, quiero hacer ese comentario. Chequen este video para entonces luego hacer el comentario de lo que quiero referirme. Chequen este video. Chequen ese video, chequen ese video, escuchen bien. Pasan un paquitito a la tapa de la puerta. Y ellos van a ver a uno de los satanitas más grandes de la República Dominicana. Y ellos van a su batalla de la fe. Y ellos sienten a Dios con Ezequiel Molina. Y Ezequiel Molina está más muerto que el diablo. Y ellos se engranojan con Ezequiel Molina. Y tú ves que Ezequiel Molina jamás se para en el altar. Y ellos están sintiendo con Cuchichewe. Aquí tú no lo sientes. ¡Sama Catuesco! ¡Sama Nojanue! ¿Por qué tú no lo sientes aquí, dime? Sabiendo la boca, gloria acá, digo. Hay gente que está esperando el primero de enero. ¡Pasa el día, digo! ¡Manaje! ¡Santa, tal vez! ¡Gobia acá, hueco! Yo te estoy diciendo que hay gente que lo va a hacer. ¡Manada, no! ¿Dónde está la gente de Checo? ¿Dónde está la gente de la guerra aquí? Yo voy a hablar claro hoy. Mira cómo están gente que son amantes de Ezequiel Molina. Y hay gente que sabía que veníamos para acá y se justificaron. ¿No qué? Que por eso es que Dios va a matar gente. No, que no tengo pasaje. No, que tú sabes que no puedo ir. Y tú vas a ver que el 30 de diciembre ya van a tener los cuartos de coger para la capital. ¡Sanda! ¡Sé, coma! ¡No, astroemía, senda! Ya van a tener los cuartos para irse para la capital. ¡A ver con Ruto de Ezequiel Molina! ¡Abre la boca! Mira cómo hay que son mundanos, hay que no adoran. ¡Más soma! ¡Soma nojanue! ¡Yo no sé cuánto 3 que se pongan de acuerdo! Ustedes pudieron ver ahí y escuchar. Ese joven es muy lamentable y muy duro esta situación que ha llegado, yo puedo decir, al límite. Este joven, llamado Felipe, que pertenece al grupo de los rabacucos, como le dicen, o de los hermanos de sana doctrina, definidos por la sana doctrina, ellos tienen una confraternidad. Ellos se autonenominan como los defensores de la sana doctrina. Entonces, este joven, con mucha falta de ética, falta de respeto, hace a un hombre que ha sentado precedente aquí en la República Dominicana, en el área cristiana. Ezequiel Molina es uno de los hombres más respetados, uno de los pastores más respetados, y yo creo que el número uno, el más conocido en el área cristiana pastoral aquí en la República Dominicana. Cuando ese joven nació, ya Ezequiel Molina estaba con esa actividad. O sea, creo que aquí, sin lugar a duda, sin lugar a duda, creo que aquí en la República Dominicana, no existe, en la actualidad, no existe otro ministerio que haya golpeado tan fuerte el mundo de la tiniebla y reino de la tiniebla, como la batalla de la fe. Como ese ministerio que dirige nuestro amado pastor Ezequiel Molina Rosario y su hijo y su equipo. Aquí en el país no creo que haya otro ministerio, y estoy seguro que no lo hay, que haya golpeado tan fuerte por tantos años el ministerio, como el mundo de la tiniebla y reino de la tiniebla, como el ministerio de Ezequiel Molina, la batalla de la fe. Entonces, hay que ver a este joven que sale con toda esta payasada y todo esto disparate, todo esto desorden, faltándole respeto a un hombre que ha sentado precedente, que la comunidad cristiana evangélica aquí en la República Dominicana y aún fuera del país, mucho le deben el respeto. Hay que quitarse el sombrero, quitarse el sombrero delante de Ezequiel Molina, en el orden ministerial, en el orden pastoral, en el orden cristiano, porque es un hombre público, es un hombre popular y uno de los más conocidos, yo creo, aquí en la República Dominicana. Puede ser que usted no comparta algunas cosas con el hermano, con Ezequiel Molina, porque es un hombre humano, tiene fallos, tiene errores, pero hay mantos que se respetan y personas que deben de respetarse. Entonces, ver a este joven hablando todo este sin número de desorden, de palabras de compuesta hacia el ministerio y hacia el hombre que dirige el ministerio, fíjense que él y que siente a Dios y abre lengua. Yo no sé en qué lengua es que habla y a qué Dios es que siente. ¿Cómo el diablo usa la boca de ese joven para tratar de ensuciar, de enlodar, de tirarle un vaso de agua sucia al ministerio más poderoso que hay aquí en la República Dominicana, que celebra esa actividad ahí en el escenario más grande que hay en la República Dominicana, el Centro Olímpico, todo lo primero de enero? Entonces, ¿cómo el diablo usa a estos jóvenes para...? Y se creen evangelistas. Se dice que evangelistas. Ahora, yo me pregunto, como pastor, ¿dónde están los pastores de ese joven? La confraternidad, entonces, está podrida, está dañada, todo. ¿Por qué no lo pusieron una disciplina? Y tiene él, me gustaría que este video le llegara, tiene él que grabar un video públicamente pidiéndole perdón a ese hombre. Él no sabe en lo que se ha metido o por los terrenos que está caminando. Porque el manchar, tratar de manchar y de hablar así de un hombre de la talla de Ezequiel Molina. Y yo felicito a nuestro hermano pastor Ezequiel Molina porque él quizá le ha llegado o pudo ver el video y lo ha dejado así porque aquí en la República Dominicana hay un refrán que dice, eso no son vientos que tumban coco. O sea, quiere decir que eso no le hace nada, son cositas. Pero lo malo es de la confraternidad de pastores que ese joven pertenece y su pastor que no lo llamó a capítulo, a atención, para que bajara ese video porque lo suben en las redes. Y eso está corriendo en el mundo entero, imagínese usted. Ahora cualquiera que tiene un celular y cualquiera que tiene las redes sociales la usa y dice todo lo disparate que quiere, todo lo que le llega a la mente. Entonces ese joven tiene que primero sentarse, aprender a predicar. El predicar no es hablar de nadie, el predicar es hablar de Cristo. Y decirle a la gente que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo liberta, pero no hablar de ningún ministerio, hablar de nadie. Entonces él dice que siente a Dios y habla en lengua. Entonces es muy triste, muy lamentable que no lo han llamado a capítulo. Los pastores de él están todos igual. Si es supuestamente sana doctrina, el que es sana doctrina no habla de nadie. Escúchelo bien, mi hermano evangelista. Si usted algún día este video le puede llegar, siempre es mi número. Está ahí en el canal para si él quiere llamarle y contactarle, darle un consejo. Primero tiene que arrepentirse, puede tratar, puede ensuciar, puede usar ese nombre. El más conocido de todos los pastores dominicanos. Dígame usted que cristiano durante décadas no ha pasado o no ha visto esa actividad. Entonces como el diablo usa la boca y estos jóvenes se dejan usar por Satanás. Y eso fue al aire libre en una actividad al aire libre. Entonces lo suben a las redes para que se rieguen el mundo entero. Entonces el evangelio veo que va caminando muy mal porque veo la tiranía de estos supuestos sanas doctrinas con todo el mundo. Para ellos todo es pecado. Le tiran a todo el mundo. Entonces deben de arrepentirse y realmente decirle a Dios que le enseñe a predicar, que le enseñe a hablar de su palabra sin criticar a nadie. Entonces es muy triste, muy lamentable de que sus pastores no lo han llamado a capítulo. Y ponerle una disciplina, yo diría que hasta que Colón baje el dedo. Eso es un refrán dominicano, hasta que Colón baje el dedo. Ese joven no está apto para estar publicando todo lo que quiere. Y la palabra de Dios dice, escuche bien, la palabra de Dios dice que lo que es de Dios permanece. Y lo que no es de Dios se destruye. Que ya yo creo que ahí tenía un compañero, Soporte, Soporte y eran los rabacucos, los dos, una pareja. Ya se dividieron y el pastor, en vez de poner a esta disciplina, puso al otro. Porque están todos equivocados, están todos mal en la confraternidad completa de la supuesta sana doctrina. Ya se dividieron. Cada quien cogió su lado. Entonces, las cosas deben de ser con claridad. Y la palabra no es para criticar a nadie. Así que nosotros como pastores y como federaciones de pastores, debemos de tener cierto celo y cierto cuidado con ciertos predicadores que se levantan a decir lo que ellos quieren. Y lo suben a las redes, ese es lo más malo, que lo suben a las redes para que todo el mundo lo vea. Así que seguimos orando para que Dios tenga misericordia. Primero de la República Dominicana y de tantos países que hay tanto desorden en el área cristiana. Cosas así alejan a la gente de Dios. Él cree que está haciendo un bien. Pero la Biblia dice, hay con letra mayúscula, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Porque oiga, dice que Satanita más grande, escuche bien, es corrupto, le dice a Ezequiel Molina. Donde él ni ninguno de su confraternidad, ninguno de los pastores llegarán ni cerca, no llegarán cerca a la estatura de ese ministerio, la batalla de la fe. Porque tiene más de 50 años, imagínese usted, más de 50 años predicando la palabra de Dios, el más conocido aquí en el país. Entonces, ¿por qué Ezequiel Molina? Porque el diablo busca la cabeza. ¿Por qué no menciona a un pato Juan de los Palotes que tiene 10 miembros, 20 miembros, 50 miembros que nadie lo conoce? No, menciona a Ezequiel Molina, el más conocido, el más popular, el que hago el piado más fuerte al reino de la tiniebla aquí en el país, la República Dominicana, pues más años. Entonces este joven tiene que pedirle perdón. Primero a la sociedad cristiana. Luego al hombre de Dios que faltó el respeto por varias ocasiones, por la edad, él puede ser su abuelo, él puede ser su abuelo, Sequiel Molina puede ser abuelo de él. También al manto sagrado del hombre de Dios, varias veces le faltó el respeto. Entonces este joven es lamentable, hay que orar por misericordia, orar por misericordia, para que el látigo de Dios no le caiga encima, que le va a caer, que le va a caer, porque ya está cada quien por su lado. Así que Dios le bendiga mucho y vamos a seguir orando para que Dios mantenga unido al pueblo de Dios. Comparte este video para que quizá le puede llegar a ese joven y entienda y pueda recapacitar el daño que él se ha hecho. No le ha hecho el ministerio a Ezequiel Molina, ni a Ezequiel Molina. El daño que él se ha hecho como supuesto predicador se está hundiendo más cada día. Así que Dios le bendiga mucho y será hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.